¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio digital. Yo soy Sandra Santos Robles, me da muchísimo gusto que estés escuchándome. Estamos de regreso en este podcast. ¿Larga ausencia? Yo lo sé. Y créanme que he grabado una y otra y otra y otra vez este podcast. Porque en algunos como que hablo muy formal, como ya muy serio ahí el asunto. Y en otros donde de plano se oye mucha euforia, o sea, estoy muy emocionada, muy contenta. Y ya, o sea, ya me di por vencida y dije, a ver, ya, que salga como tenga que salir. Con errores, sin errores, con muletillas, sin muletillas, ya. Después de grabarlo, ¿quién sabe cuántas veces? Este va a ser el final, salga como salga. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sandy, periodista digital. Entre otras noticias, yo sé que estábamos ausentes en este espacio. Yo lo sé, han sido demasiados meses en los que, créanme, he aprendido mucho. He tenido muchísimas vivencias que me hubiese encantado compartir con ustedes. Pero, obviamente no podemos hacer todo público. Hay cosas que uno a veces se tiene que reservar. Pero no importa, aquí estamos, estamos de vuelta, estamos contentos. Yo creo que este podcast no va a durar tanto porque quiero compartir algunas noticias. Y ya en los siguientes, yo creo que retomaremos algunas cosas. Ok, primero, lo que mencionaba anteriormente, que a veces estamos contentos, a veces estamos tristes. Y todo eso como que se escuchaba en el podcast y no quería compartir algo que no me hiciera sentir bien. O algo que, o sea, nomás compartir por compartir. No es mi estilo, no me gusta. Hasta cierto punto soy un poquito perfeccionista. Y esa es la razón por la que meses anteriores como que no compartía. O lo que grababa como que no me gustaba. Entonces ya, llegué a un punto en el que dije, Sandrita, la perfección a veces no es buena. Digo, tampoco lo voy a hacer a la y se va. Pero tampoco como obsesionarme con que tenga que salir todo exactamente perfecto. Así que aquí estoy compartiendo con ustedes estas explicaciones que nadie me pidió, pero que aún así quiero compartirlas. Ahora, vamos al siguiente punto que es Japón. Muchos de ustedes, o tal vez no lo saben, yo tengo una beca en la que me puedo ir a Japón. Voy a aprender agricultura, cocina, el idioma, por supuesto. Ya les haré un episodio como más detallado de cualquier duda que puedan tener de este proceso. Por lo mientras, quiero decirles que básicamente los meses que me ausenté fueron porque quería dedicarle el 100% a ese proceso. Pero ya saben, la situación mundial ha pausado todo. En lo que llega a ese momento, podemos hacer algunas actividades, como por ejemplo, pasando a otro tema, el trueque de plantas. Amigos, los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde, al menos por el mes de octubre, se va a llevar a cabo el trueque de plantas. ¿En qué consiste? Tienes que llevar semillas sanas, algún esqueje o algún cactus. Ya sea que te sobre o no sé, lo tengas por ahí abandonado, puedes llevarlo a Hemingway Coffee. ¿Dónde está Hemingway Coffee? Ubican el parque ecológico, la explanada. Todos han visto un trampolín que está junto a la explanada. Bueno, al ladito de ese trampolín está Hemingway Coffee. Ahí estamos haciendo el trueque de plantas. Ahora, si tú no tienes plantas, pero te interesaría como empezar en este rollo de las plantitas, tenemos también lo que es mercadito de plantas. Ahí vas a poder adquirir ya sea plantas acuáticas, de sombra, ornamentales, cactus, lo que tú necesites para tu planta, ahí lo vas a poder encontrar. Esta actividad surgió por el mes de agosto, agosto, septiembre, octubre. Apenas llevamos tres encuentros y al mes de octubre decidimos como hacerlo un poquito más seguido porque la idea principal era el primer fin de semana, o sea, el primer domingo de cada mes y en el mes de octubre decidimos probar qué tan viable sería hacerlo cada fin de semana, a lo mejor todo un mes. Entonces, pues estamos todavía en modo prueba. Igual y podemos regresar al primer fin de semana de cada mes. Pero bueno, esa es la idea. Ojalá se animen a asistir, inviten a sus amigos, a su familia y si ustedes nada más quieren echar ahí el cotorreo, también pueden llegar a Hemingway Coffee y probar todo lo que ofrece en el menú, ya sea dulce, salado, también puedes estar ahí un ratito, echar el chismecito y ser parte de este pequeño proyecto. Y por último, y no menos importante, amigos, 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, estoy feliz, estoy contenta, estoy emocionada. Creo que los 25 me dejaron mucho, mucho aprendizaje y estoy contenta, estoy emocionada porque por alguna extraña razón cuando tenía 25 y me preguntaban mi edad, como que no me sentía de 25, ¿saben? Como que siempre me sentí de 26. Decía 26, pero luego corregía. No, no, tengo 25. Pero ahora que ya tengo 26, o que voy a cumplir 26, de hecho estoy a dos días. Hoy que estoy grabando esto, es miércoles 29 de septiembre, mi cumpleaños es este sábado. Y estoy contenta, estoy emocionada y sobre todo agradecida. Pero ahora que estamos hablando de las plantas y todo esto, como que muchas cosas que han sucedido en la naturaleza o principalmente de la agricultura, las plantas, como que ya lo relaciono mucho, mucho con la vida. Una pequeña reflexión que tuve con todo esto del otoño, donde los arbolitos cambian, o sea, cambian las hojitas. Incluso hay árboles que se quedan pelones y hay otros en los que las hojitas cambian de color. Y creo que así me siento cada cumpleaños. O sea, como que coinciden, ¿no? Ahí el otoño, el cumpleaños, los cambios. Esa fue mi reflexión en esta ocasión, que me estoy preparando, ¿no? Para muchas cosas que están por venir, muchas cosas por aprender. Incluso ser más fuerte en algunas situaciones. No sé, amigos, como que la naturaleza me ha enseñado muchas cosas y esto es como que lo que llego a pensar y estoy muy emocionada. 26 se oye que es el número extraordinario para lograr muchas cosas. Hay muchos proyectos y, por supuesto, vamos a continuar con esto que es el podcast, donde se vienen también muchísimos cambios. Todos estos meses me ayudaron también para ahí idear algunas cosas que me gustaría meter al proyecto. Algunas personas extraordinarias que nos van a compartir increíbles cosas también. Yo creo que voy a añadir, como en este momento voy a añadir uno que otro episodio en el que podamos platicar, en el que yo pueda compartir algunas cosas. Hay muchísimo material de documental que me gustaría compartir. Van a haber también muchísimos cambios, ya sea en el podcast, en proyectos, en la vida, el cumpleaños, etcétera, etcétera. Y creo que es todo. No quería quedarme con las ganas de grabar porque, como ya les mencionaba, hay muchas cosas. Así es la vida, amigos. A veces estás arriba, a veces estás abajo, pero siempre y cuando estés consciente de que eres una persona que tiene muchísimas oportunidades y que es una persona bastante inteligente para afrontar cualquier cosa y que estés rodeado de las personas indicadas, yo creo que es lo mejor de la vida. No importa si las cosas van bien o van mal, siempre, siempre vas a encontrar una manera de poder afrontar cada cosa. ¿Por qué les digo esto? No sé, ya me desvíe del tema. Solo quería compartirles algunos anuncios parroquiales, algunas cosas que han sucedido conmigo, algunas cosas que he reflexionado y, por supuesto, ya regresar y darle vida a este espacio digital. Sin más, me despido. Yo soy Sandra Santos Robles y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye.